¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se viene realizando un operativo y... y... y se están sacando la gente vamos a pedir datos la venta debe montar por el video eso ya se sabe ya ¡Aquí le mata! ¡Aquí le mata! ¡Vamos! 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 Vimos en vivo que están descondizando artefactos piratécnicos y... junto con la policía la policía, la municipalidad están descondizando puro artefactos piratécnicos con el Ministerio Público están haciendo operativo a esta hora ¡Vamos! 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 Están cargando artefactos piratécnicos ¡Vamos! 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 Este operativo se realiza la policía que... ¡Vamos! 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 Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están cargando bastantes artefactos pirotécnicos Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Están decomisando todo lo que es artefacto oscuro técnico Gracias.